Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia, iniciamos nuestro programa del día de hoy. Y hoy hemos invitado a unos jóvenes que vienen de la parroquia Cristo Redentor, ¿verdad? O ¿cómo se llama? Santísimo Redentor. Estamos con ellos, nos van a presentar sobre la Navidad en Familia. Estamos ya prácticamente a unos pasos, ¿verdad? De celebrar este gran encuentro de la kénosis de Dios en medio de nosotros, es decir, del abajamiento de Dios, de la encarnación, la ley se digna la kénosis en griego. Y sobre todo para nosotros este gran misterio que celebramos también como cristianos. Tenemos que ver cómo los jóvenes se preparan, eso es, y en familia ciertamente, y eso es lo que queremos hoy en este domingo compartir con cada uno de ustedes. Muy bien, queridos jóvenes, muy buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes. Bienvenidos entonces a este programa. Y ustedes son los protagonistas, por lo tanto, son ustedes los que nos van a ir explicando, nos van a ir diciendo, ¿verdad? Todo lo que están organizando y a nivel nacional, ¿verdad? Lo que significa esta Navidad en Familia. La celebración que se suele hacer durante los nueve días. Muy bien, entonces vamos a comenzar presentándonos primero. Muy buenas tardes, Padre. Muchas gracias por la invitación, por venir aquí en tu programa a presentar un poco acerca del trabajo de la Navidad en Familia que se viene realizando. Yo soy el frater Fabián Toledo, soy religioso redentorista, estoy en el quinto año de formación y soy de la ciudad de Edelira. Edelira. ¿Está bien móvil, al sur? Al sur, a 100 kilómetros de encarnación. Por ahí piensas que juega fútbol también. Sí, por supuesto. ¿Y por qué equipo son? ¿Yo? De la Olimpia. De la Olimpia. Por eso luego tu traje así medio, ¿eh? Muy bien, vamos a presentarnos la siguiente. Buenas tardes, Padre. Mi nombre es Sharon, soy una laica del Grupo Misioneros de San Gerardo, que es un grupo misionero redentorista y también con el grupo estamos acompañando lo que sería la propagación de los encuentros de Navidad en Familia, la formación y estamos muy agradecidos de estar aquí en tu programa, Padre. Sharon, entonces, ¿eh? ¿Es un hombre hebreo ese? Sharon. ¿Te contaron eso o no? ¿Y qué significa Sharon? Llegué a buscar en internet, por lo que me recuerdo, Padre. A la cuenta en internet. Me tenías preguntar a mí qué, ¿eh? ¿Qué significa, Padre? Sharon es justamente el nombre de la planicia que está ahí, del Mediterráneo, hacia la parte de la Shefela, que se llama también, el Sharon, donde están las flores. ¿Ya te gusta ya eso? Mamá, por lo visto, no sabía eso, habrá visto en alguna revista. En alguna revista, sí, sí. Bueno, muy bien, seguimos con las presentaciones. Muy buenas tardes, buenas tardes, Padre. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Víctor González, soy aquí de Lambaré, también, cerquita, y pertenezco al Grupo Misioneros de San Gerardo. Tenemos nuestra casa en el Santuario Nacional de Repeto y Socorro, y estamos colaborando también desde la formación, la propagación y el acompañamiento a los animadores de Navidad en Familia, como le llamamos nosotros, manzaneros. Estamos muy contentos de estar en tu programa, Padre. ¿Cómo es que dijiste? O sea, ¿es un grupo especial, entonces? Este grupo de Misioneros de San Gerardo se dedica a la misión, misionamos de manera urbana y en el interior del país, y en este caso el provincial Vicente Soria nos pidió que colaboremos un poco también en esto de la Navidad en Familia. Ah, ya, claro, como misionero. Bueno, vamos de esta parte, buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Mi nombre es Erika, tengo 18 años y también soy miembro del Grupo de Misioneros de San Gerardo, perteneciente también al Santuario del Perpetuo Socorro. Soy de la ciudad de Upané, un poquito más lejos de aquí, y también estamos colaborando con lo que sería la ayuda para la preparación de la Navidad en Familia. Estamos muy contentos de estar en tu programa y gracias por la invitación. ¿Vos estás terminando tu colegio, pero? Ya terminé, Padre. ¿Y qué estás haciendo ahora? Estoy en un proceso de discernimiento, posiblemente para la vida religiosa. ¿En serio? Y yo, y no sé, ¿estoy a dónde? Estoy haciendo experiencia con las hermanas, guanelianas. A guanelianas. Ya, mira qué bien. Bueno, siguiente. Vaya, Valle. ¿Qué tal, Padre? Muy bien. Mi nombre es Nelson Coronel, también soy de acá, de cerquita, acá de Lambaré. Nos volvemos a encontrar, Padre, la segunda vez que estoy viniendo de tu programa. Sí, y sos concesionero. Eso es lo que también dijiste. Exactamente. Te olvidaste de eso, che. Soy concesionero, así que estamos ahí, Padre. Gente buena, imagínate. Anda, y es Pepe Guaman, gente. No, no, no. Es bueno, bueno. Estamos trabajando y un gusto, un gusto estar acá y vamos a estar tocando muchos temas, Padre. Muy bien. Gracias por venir también. La última, aquí, compañera. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Cindy Tofoletti. Soy también misionera de San Gerardo. Ahora estoy de vacaciones. Soy postulante de las hermanas misioneras del Santo Nombre de María. A las cuentas. Aquí vos todas son religiosas, ¿qué entonces? Qué vida gusta. Estoy aprovechando mis vacaciones para ayudar también con el grupo que es donde... ¿Y dónde, dónde tienen su... ¿En qué etapa estás vos? Pre... En el postulantado. Postulantado. Sí. Ya. Comenzaste recién. ¿Cuántos años tenés? 19. 19 años. Entonces iniciaste. Y bueno, ¿y te animaste, pido? Sí, me animé. Porque los jóvenes van a decir, no, para ir, ¿qué es esto? Y así todos están. ¿Te felicito, che? Sí, entonces estoy aprovechando mis vacaciones para continuar sirviendo. Y las vacaciones para ir a descansar y aquí te hacen trabajo rápido. No, pero uno siempre quiere volver al lugar donde empezó a servir. Ah, sí. Ah, vos comenzaste así. Sí, con los misioneros de San Gerardo. O sea, como fruto ya, como fruto. Eso te hizo tocar el corazón a un servicio a la iglesia, ocasionalmente. Bueno, y ahora queremos entonces hablar un poco con estos jóvenes sobre la preparación, ¿verdad?, de la Navidad en familia. Fabián, vos sobre todo a ver un poco cómo es que surge esto de Navidad en familia, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo que los redentoristas fueron los que iniciaron, ¿verdad?, con esta hermosísima iniciativa. Yo cuando era chico, imagínate, cuando era chico, quiere decir que, mamá, imagínate, ¿verdad?, cuando era a mí de ahí. Exactamente, nuestra parroquia, ¿verdad?, prendió muchísimo, ¿verdad?, con mucho entusiasmo en cada manzana, en cada calle se veían grupos, ¿verdad? Yo soy de Concepción, por lo tanto, ahí en la ciudad, en aquel tiempo que estábamos más relegados todavía, ¿verdad?, porque en el tiempo del estronismo, Concepción estaba muy dejado de lado, entonces la gente, era una gran familia, ¿verdad?, la ciudad. Salíamos a las calles, nos reuníamos, cada uno sacaba su silla, ¡uy, a palo y nada! Y era un gran encuentro, una hora, una hora y media, eso nos reuníamos a las calles para... Sí, ciertamente el trabajo es un trabajo, hay un equipo que conforma justamente la preparación de la Navidad en familia. Más o menos a partir de 1980, los redentoristas trajeron este formato, digamosle, de Brasil. Es una réplica, digamos, de la forma en como iban realizando en Brasil. Trajeron acá en Paraguay, conformaron un equipo y fueron introduciendo este paulatinamente. Ciertamente son temas que están en consonancia con la Conferencia Episcopal Paraguaya. Por ejemplo, el de este año es, para dar mucho fruto, que va a ser el lema del 2019. Claro. Entonces, va naciendo a partir de 1980, que van formando los pequeños libritos, que van compartiendo la familia. Es decir, es un compartir entre el vecindario. Dentro de lo que es el interior es más fácil por ahí, porque la gente se conoce, entonces se reúne. Ya sabe que posterior a 8 de diciembre ya viene lo que es Navidad en familia. Entonces, en la ciudad también se viene realizando esto, en los sectores, aledaños a la parroquia, entonces se van conglomerando y van compartiendo lo que es los temas. Son 9 temas que se van desarrollando a lo largo de esta preparación para la Navidad. Sí. Y el tema central, entonces, para este año dijiste que es, continuando un poco con esto del 2019, ¿verdad? Que proponen los hoyos. El trienio y la juventud. El trienio y la juventud, dar fruto. Y para cada... ustedes van a explicarnos, ¿verdad? Un poquitito. Sí, sí. ¿Hay alguien que va a explicarnos después? Sí, va a explicar después. Bueno, ¿quién es la que va a explicarnos un poco? Sí. ¿Vos? Sí. Bueno, vamos a escucharte un poco, porque esto me parece muy importante, ¿verdad? Es interesante saber un poco los temas. Por lo menos, después vamos a desarrollar más, pero por lo menos un primer esbozo de lo que tenemos aquí en este folleto para este año 2019 ya. Porque ya 2019, ¿ustedes saben que ya es 2019? Sí. Porque eso es... hay que saber eso, el calendario de la iglesia comienza con Adviento. A final de noviembre, ¿verdad? Hemos comenzado y ahora ya estamos en el 2019 en el calendario de la iglesia. Sí. Ahora ya el tema así, que viene de la juventud, sería abrazarse a Cristo Jesús. Y ya para el tercer año, como ustedes estaban mencionando, es para dar mucho fruto. Este material está muy completo. Y Shuko, hayan de material, padre, porque acá, para cada encuentro, tenemos, por ejemplo, para poder ir anotando, anotando así en el primer día, en qué familia vamos a ir visitando, las manzanas. Después, ya tenemos los nueve temas, que son dirigidamente, se van dirigiendo para los jóvenes. Netamente a los jóvenes que somos partícipes de esta gran evangelización de lo que es la Navidad en familia. Sí. Y vamos tocando lo que sería el primer encuentro, sería la dignidad de los jóvenes, como hijos de Dios. Bueno, ahora lo que me interesa, porque para ir solamente terminando, para organizar bien nuestros bloques, porque después vamos a explicar punto por punto, o sea, quisiera saber un poco los temas. Pero sobre todo el esquema general, ¿cuál sería? ¿Cómo se comienza una celebración de la Navidad en familia? Aquí veo que dice oración inicial, dice, ir a la página 2. O sea, que eso es para todos los días. Para todos los días, ya se encuentra el animador, ¿verdad? Claro. Donde es muy fácil, muy sencillo el material, donde se le va guiando acá a uno, empezamos con una oración inicial, el animador va mencionando, también ahí para poder repetir, ¿verdad? Para todos, donde también por medio hay un momento de canto, y es para alegrarnos, es para compartir justamente, se menciona el tema, luego se va relacionando con una lectura de un pasaje bíblico, donde vamos reflexionando, hay preguntas, Padre, en cada cuento. Sí, por eso digo, vamos a poder al esquema. Oración inicial, lectura bíblica, después el tercero, reflexión. Reflexión. Reflexión, ahí entonces vienen las preguntas para el diálogo. Las preguntas para compartir. La oración, dice aquí, de los fieles, esta es ya la última parte. La última parte, ya. Después hay un compromiso también. Un compromiso, exactamente. Y después al final dice, oración final, volver a la página 2. Volvemos a la página 2. Claro, o sea, oración inicial y oración final, entonces con eso se inicia y se concluye. Y dentro tenemos la lectura bíblica, la reflexión con las preguntas. Entonces, qué interesante. Bueno, así entonces estamos presentando hoy con estos jóvenes que vienen a hablarnos un poco de lo que es la Navidad en familia. Que todos podamos participar, que es lo más importante, para hacer un buen encuentro, dar nacimiento a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Suscríbete! 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 tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traicioná la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Etimax Group, Sociedad Anónima. Fábrica de etiquetas autodesivas y troquelados. Eficiencia y calidad. Llámanos al 021-300288. Estamos en Burucuyá, 1283, entre Coetí y Nibaclé. Lambaré. Etimax Group, Sociedad Anónima. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 552524. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñan de Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981-4148-66. Canastas navideñas de Ñan de Yarañe. Volvemos con más jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos compartiendo, decíamos, con estos jóvenes que vienen a presentarnos justamente sobre el material que ahora como familia, como iglesia queremos compartir. Entonces Fabián, de las especialistas en esto, queríamos saber un poco más sobre lo central para esta celebración de este año. Que nos tenga que animar sobre todo, ¿verdad? Porque si estamos jóvenes para los jóvenes en familia, navidad en familia, entonces va demasiado unido. Va de las manos esto. Claro. Lo central, lo importante es justamente preparar el corazón para este tiempo tan importante. Actualmente, por ejemplo, podemos perder el sentido de la navidad porque se pierde en un sentido de consumismo, de una fiesta más. Entonces esto va desde hace mucho tiempo que lo más importante de esto es preparar el corazón justamente para esta festividad tan importante. Por eso es flexible, digamos, el horario en el cual los vecinos se pueden juntar al salir del trabajo o antes. Quizá ellos eligen un momento en el cual pueden reunirse y charlar sobre estos temas que son propuestos en este libro. Entonces de esa manera ellos van preparando sus corazones para esta festividad tan importante. Ahora, decime vos, Javier, ¿ustedes le dan seguimiento después a esto? ¿O ustedes se encargan solamente ya de, no sé, de distribuir, de vender, de hacer el material y que cada uno se vea? ¿O tienen así un seguimiento? Como Iglesia Paraguaya, los obispos, los responsables, les piden a ustedes, vienen y dicen, ustedes, señores redentoristas, ustedes por favor sigan con esto, anímenos, ayúdenos y denle un seguimiento. O eso ya queda nomás por iniciativa de cada uno. No, esto ya viene siendo como una tradición justamente porque casi la mayoría de las dioses piden este material, digamos, entonces ya se conforman en equipo que a lo largo del año, en consonancia con los temas propuestos por la conferencia episcopal, entonces se realizan y ya hay ya un trabajo en equipo, digamos. O sea que hay luego reunión con ellos también, desde la conferencia, con la parte litúrgica. Sí, prácticamente sí. O sea, por lo menos nosotros, o sea, a mí cuando me toca ir a Delira, por lo menos me toca ir a ver, por ejemplo, cómo va, cómo siguen trabajando. O sea, cómo se reúnen la gente. Sí, cómo se van reuniendo. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque lo central, lo que vos decías era justamente este encuentro, ¿verdad? Personal con el Señor, que sea un verdadero nacimiento. Yo siempre digo, hay que preparar el pesebre. Entonces, nosotros aquí tenemos nuestro pesebre, preparamos nuestro pesebre. ¿Qué onda? Ahí pega la preparación del pesebre. ¿Cuál es el verdadero pesebre? A ver, Erika, ¿dónde está el verdadero pesebre? Ah, muy bien, aprendió la lección, ¿verdad? Entonces, el pesebre verdadero es en el corazón, ¿verdad? A pesar de que aquí nosotros tenemos siempre así una linda presentación, ¿verdad? Que prepararon especialmente también para nuestro programa. Bueno, vamos a seguir un poco viendo algo más contigo. Justamente, Erika, quería hablar sobre esta preparación, ¿verdad? Como protagonista, ¿verdad? De los jóvenes principalmente, ya que estamos aquí en este programa Jóvenes para los Jóvenes, pero también de los mayores, ¿verdad? Lo que significa y lo que implica la actuación y el acompañamiento de las familias. Claro, padre. La Navidad en familia, como el año pasado, lo que busca es que sean los jóvenes los protagonistas. Porque como estamos en el año, en el trienio de la juventud, lo que se busca es que los jóvenes se animen a ser cabezas de grupos, de barrios, que ellos sean los manzaneros, los que animen a las familias, los que encabecen la Navidad en familia, los encuentros, que se vayan e inviten a la comunidad a participar, al compartir, a que ellos mismos sean los que encabecen todo, en cuanto a lo que sería la reflexión, las oraciones, que ellos sean partícipes, que ellos sean los protagonistas. Porque como bien sabemos, este proyecto está en manos de los laicos y ahora en este año, en este trienio de la juventud, lo que se busca es que los grandes, los mayores, acompañen a los jóvenes, guiándoles, mostrándoles cómo se hace para que ellos sean los que encabecen todo esto. ¿Cómo es tu experiencia, Erika, en este sentido de Navidad en familia? ¿O ya celebraste muchas veces? ¿O ahora es la primera vez que vas a celebrar? Sería la segunda vez, padre. Segunda vez. La segunda vez. ¿Y antes qué hacías? Y cuando era más chica me acuerdo que participábamos con mi familia, con mi mamá de la Navidad en familia. ¿Ah, sí? Y después te volviste, o sea, a los 17 años dijiste, voy a volver, o sea, ¿y te entusiasmaste? Sí, con los misioneros de San Gerardo. Estuvimos acompañando a una comunidad en la zona de Lambaré, entonces ahí fue mi primera experiencia como manzanera también, ayudando y encabezando también un grupo de Navidad en familia. Y eso es lo que te entusiasmó, fue irte ahí con la hermanita, pío. Un poquito, padre. Un poquito. ¿Y vos, Pañá, lo de tu grupo, cómo es? ¿Vos también tenés alguna experiencia en este sentido? ¿Cuál fue? La verdad que sí, fue muy grata la alegría, el contagio así de lo que es la familia. Estuvimos también acompañando con el grupo de los misioneros de San Gerardo en la zona de Bashió, de Virgen La Merced, donde estuvimos acompañando a las manzanas. Fuimos partícipes así también, tuvimos cabezas en cada barrio, en cada manzana. Sí. El término fue algo muy bueno porque hicimos ahí PCR viviente, donde los niños también participaban y fue algo muy lindo. Algo que debemos de aprovechar y fortalecer mucho más. Tenemos la invitación de parte del padre Felipe Martínez de la parruquia de San Gerardo. Él nos conoce también a nosotros y nos invitó para encabezar, padre, la Navidad en familia en Cateura. Los misioneros de San Gerardo junto con otro grupo, creo que el peregrino, creo que se llama el otro grupo, ¿verdad? El movimiento peregrino. Vamos a encargarnos de las capillas. Son siete capillas y vamos a dividirnos ahí para hacer la Navidad en familia. Este movimiento peregrino es de muchos jóvenes universitarios. Sí, sí, sí. Conozco yo ese movimiento. Exactamente. Muy buen grupo. Sí, le conozco. Muy activo. Y la idea es de, en cada capilla, hacer los encuentros y luego hacer un cierre gigantesco en Cristo Solidario, que es la parroquia que corresponde a Cateura. Esa es la idea. Sabemos por la crecida que de repente es difícil, pero tenemos nosotros, queremos comenzar esta semana, ¿verdad? A partir del 10 de diciembre. Ir ya a, mira qué bien. Bueno, entonces así estamos compartiendo con estos jóvenes que nos proponen, ¿verdad? Este lindo encuentro, esta linda posibilidad de juntarnos como familia para celebrar y para recibir al niño Dios. que quiere nacer en nuestro corazón y evidentemente que si nace en el corazón, en la familia, también va a nacer en nuestra sociedad. Y solamente la fuerza, la gracia y el Espíritu del Señor que se encarna, es decir, que se hace parte de nuestra historia. Y bueno, entonces ahora vamos a un corte agradeciendo siempre a nuestros auspiciantes principalmente, que nos apoyan para que podamos evangelizar a través de los medios de comunicación y sobre todo comunicarnos con las familias y especialmente con los jóvenes. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Y tienes pena, pena en el alma, ¿por qué no dejaste pensar? Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que nuestra mesa, para ti tengo un lugar. Tú que recuerdas quizás a tus padres o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche, ellos te acompañarán. No vayas solo por esas calles, queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado, intenta sonreír. Ven a mi casa hasta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa hasta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa hasta Navidad. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío, traicioná la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382-Nyebú Ángeles Electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359 O a los celulares que figuran en la pantalla Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios El día 5 de enero del 2019 Ángeles Electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Nyebú ¡Suscríbete al canal! Y volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia Estamos compartiendo la preparación especialmente de la Navidad en familia Y esto es muy lindo porque este año nos proponen que los jóvenes verdaderamente sean los que se entusiasmen Nos animen para que este Jesús pueda nacer en el corazón de cada uno En el corazón de nuestras familias y de nuestra sociedad Justamente este año 2019 el trienio nos dice para dar frutos O sea, ahora ya tenemos que dar frutos El primero era conocer a Jesucristo El segundo era arraigarse en Jesucristo Y este tercer año nos propone ya dar frutos Entonces hay que ponerse las pilas Bueno, Sharon es en hebreo Y vos al estilo inglés, ¿verdad? Sharon Bueno, la encantadora quiere decir eso Bueno, decinos un poquitito ¿Cuáles son estas dificultades, problemas o lo que sea? ¿Existen, amigo? ¿O todo de color de rosa? Claro que siempre hay problemas Solemos escuchar de varias personas De varias comunidades donde nos vamos Que nos cuentan realmente cuáles son los problemas Para poder implementar los encuentros de Navidad en familia Y algunos nos dicen de repente que es la inseguridad en las calles De repente ya llegan cansados después del trabajo Ya no quieren irse a hacer los encuentros Pero nosotros nos gustaría ir un poco más Un poco más allá de lo que se escucha Y nosotros nos dimos cuenta De que uno de los mayores problemas De los cuales nos está haciendo A veces muy bien Los encuentros de Navidad en familia en una comunidad Es por problemas internos De las propias comunidades Este medio hora de la Navidad en familia Debería mover a toda la comunidad Ya sea de las capillas, de las parroquias Todos los miembros que conforman la comunidad No solamente un grupito que se encargue De llevar a cabo este encuentro Vemos de repente en comunidades Donde solamente los catequistas se involucran En otros sin embargo serían la pastoral O de repente los ministros Entonces nosotros le invitamos a todos ustedes De que hagan una reunión previa Se pongan de acuerdo Y que todos se comprometan A también apoyar esto Para que llegue a más personas Los encuentros de Navidad en familia A más casas Y así también se vea esa comunión Y cuando hay una comunión En la parroquia, en la capilla De los miembros Se van a dar los frutos Y la gente nuevamente se va a sentir parte O van a querer formar de nuevo parte De las comunidades De ser parte de su capilla De su parroquia Si estaban alejados Entonces lo que se busca también En la Navidad en familia No solo es volver a reavivar El espíritu navideño Sino también acercar a las personas Nuevamente a la iglesia Hay experiencias que fuimos Partícipes de ver De personas que estaban de repente Con ciertos problemas Con algunos miembros de la comunidad Y por medio de Navidad en familia Así sencillamente con las invitaciones A volver a misa Las invitaciones a volver a la iglesia En la comunidad Se acercaron nuevamente Entonces yo creo que Uno de los mayores problemas Esa falta de comunión Padre O sea, ahí llegaron a reconciliarse Pero no hubo casos En el que se encontraban Y se pegaron No, padre Te doles a ratos No, eso nunca No te puedo ver Mi vecino No, no, no Eso es para chistear un poco No me acuerdo Me ha sido serio vos Bueno Y decime un poquitito Esto que vos estabas diciendo recién Esto de inseguridad, por ejemplo O sea, se escucha bien O sea, la gente Yo no quiero irme Dice a la calle Me viene un motochorro Ahí estamos rezando Y ¡pam! Sí O lo que sea O mientras yo voy a rezar El otro me está entrando en mi casa Así mismo Hay inclusive personas Que no quieren salir Ni siquiera en su vecindario Y hacen los encuentros En su casa nada más Ah, ya Por ejemplo El papá de la casa O la mamá de la casa Hace un encuentro Entre familiares Invita a sus familiares A venir Y a seguir Esta novena Y la verdad Que es mejor eso que nada ¿Verdad? De unir de nuevo A la familia Yo hacía, por ejemplo Este La misa En las calles ¿Verdad? Esto que el papá dice Iglesia en salida Pero Alguna vez era Hasta yo decía Medio apoteótico Decía yo 250 300 personas Yo decía En mi capilla Yo cuando hacía la misa Tenía 10, 20 De viejita Decía Pelagato No le gustaba A la gente que diga así ¿Verdad? Bueno Pero veo que a la gente Les gusta Si es que realmente Se organiza bien Se motiva bien Y veo que estos encuentros Son espectaculares ¿Verdad? Pero hay que saber También preparar Hay que saber dirigir ¿Verdad? O sea como ustedes Están diciendo Preparar bien La cuestión de la música La preparación De los jóvenes Yo digo que si Esto se habla bien Se organiza bien En cada parroquia Pero son los laicos ¿Verdad? Son los laicos O sea las familias Las misioneras de manzanas Los ministros De la eucaristía Etcétera Estos son los de la comunión ¿Verdad? Son los que tienen que Realmente mover ¿Verdad? ¿Y cuál es el otro problema Además de eso Interno Todos trabajan Todos trabajan por el mismo Objetivo Las cosas Se van mucho mejor Y de repente Pueden apoyar Ya sea el último encuentro Porque se busca Que después de la novena ¿Verdad? Se hace un encuentro En la capilla En la parroquia Entonces ahí se hace Ya sea el pesebre viviente Ese compartir Todos los que fueron Parte de la Navidad En familia Llevan de repente Algo para Algo para comer Algo para tomar Y es bueno ver Cuando están Todos juntos Y no así Un grupito Nada más Entonces eso realmente Yo creo que es uno De los mayores problemas ¿Sorto cuando se le va Para comer? Cuando hay poco Para comer Todos estamos contentos Bueno vamos hacia allá Vamos a preguntarle a Cindy ¿Cómo aquí ustedes Proponen ¿Verdad? Para acercar a la gente Lo que la iglesia propone ¿Verdad? En estos encuentros Y la Navidad en familia Es un medio bastante fuerte Para llegar a las casas Entonces ahí Se puede conocer La realidad De por qué la familia De los jóvenes Principalmente En este trienio De la juventud Se apartaron De sus comunidades Hicieron los sacramentos Ya sea la confirmación Que tenía que ser El inicio Para que empiece A activar en su comunidad Y se alejó totalmente ¿Eso te pasó a vos Cindy? No Bueno está bien Pero normalmente pasa eso ¿Verdad? Terminó la confirmación Y listo Chao Hasta 700 jóvenes se confirman Y después ninguno Está en la misa Entonces son bastante Fuertes esas realidades ¿Y vos recorres Así las casas también? Sí También tuve experiencias Con el grupo De realizar navidad en familia Ah ya Pero eso solo para la navidad en familia O también En otras oportunidades Ustedes organizan Por ejemplo La visita de las casas De las familias Sí, siempre se procura realizar Constantemente Esa visita de las casas En diferentes comunidades Donde se sirve con el grupo Llegar a las casas Para dar esa continuidad Del trabajo De evangelización Que se realiza Ahora por ejemplo En todas las capillas En todas las iglesias Pero se hace muy menudamente O sea No se llega a todos Normalmente se llega solamente A los que quieren 4, 5, 6 En la manzana Y los otros Y bueno Estoy trabajando No tengo tiempo Estoy cansado Esos son los problemas Que estaba presentando O siempre se dice No se va a lo de la comunidad Pero son a esas casas Que tenemos que procurar Llegar siempre A los que no participan Y claro, claro Priorizar esa familia Que por algo No están participando En la comunidad también Queremos echarle la culpa A las personas Que no participan Pero nuestra labor De servidores también Que está fallando En ese momento Claro Una vez una señora vino Un señor sí Vine y me retó Todo mal Después de la misa Porque yo en la misa No, ¿sabes qué es lo que dice? Pero yo me equivoqué Porque en la misa Yo le retaba Y no vienen A la misa Y usted le retaba Y después uno Le levantó la mano Y tenía razón Ellos como vienen Para que yo le voy a retar A ellos Dejó una chao Y el cuero Es espectacular Y así también Esto es así Y hay que Hay que ver entonces Cómo llega Porque esa es la Veradera evangelización La que nos pide El señor Y bueno Entonces nosotros Así también Recordemos Que tenemos La repetición De este programa Jóvenes para los jóvenes Que emitimos los domingos Los días sábados Solamente que se repite Muy tempranito A la madrugada A las 5 de la mañana El próximo sábado Ustedes van a volver A ver nuestro programa Siempre por un canal Bueno Volvemos enseguida Con más Jóvenes para los jóvenes En familia La alegría de este día Hay que festejar Din, 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 don Din, din, don Vamos a cantar La alegría de este día Hay que festejar Navidad llegó Y llegó la paz Si sobre la tierra Hay felicidad Navidad llegó Y llegó el amor Y en los corazones Vibra la emoción Din, din, don Din, din, don Vamos a cantar La alegría de este día Hay que festejar Din, din, don Din, din, don Vamos a cantar La alegría de este día Hay que festejar Hay que festejar Hay que festejar Hay que festejar Ya llegaron las canastas navideñas de Ñandeyarañe Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación Pedidos al 0981-4148-66 Canastas navideñas de Ñandeyarañe Etimax Group, Sociedad Anónima Fábrica de etiquetas, autoadhesivas y troquelados Eficiencia y calidad Llámanos al 021-300288 Estamos en Burucuyá, 1283, entre Coetí y Nibaclé, Lambaré Etimax Group, Sociedad Anónima Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa que buscabas Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida Con más de 4000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas Para más información podés llamar al 55 25 24 Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa al alcance de todos Barrio Nazaret 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 ¡Gracias por ver el video! 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 misionero de San Gerardo y de parte también de la familia de los padres redentoristas, les animamos a que se involucren grupos juveniles, comunidades juveniles, movimientos juveniles, a nivel pellapola, comisión vecinal, hagan iglesia, acérquense a su comunidad, fórmense, pidan los materiales, alguna persona les va a facilitar, algunas personas les va a explicar y háganse cargo ustedes que están en el año, su año es, háganse cargo ustedes de la Navidad en familia, no esperen que se les invite, acérquense a ustedes y si en tu comunidad no hay quien organice, llámale a alguien de tu parroquia o de alguna parte y van a llegar, llámanos a nosotros, llámale al padre Víctor y vamos a llegar nosotros, llámale acá al frater Fabián que vamos a llegar donde sea, pero con tal de que ustedes se involucren, no queremos más ser nosotros los grandes, los que se encargan a Navidad en familia, sino ustedes los jóvenes, como vuelvo a decir, a nivel pellapola, comisión vecinal, se reúnen para hacer hamburguesada, cristoteca, empanateca, no sé qué cosa, y nos hacen iglesia, hagan iglesia, comprometanse con la Navidad en familia para dar frutos, al fin y al cabo, todo es para salvarnos. Muy bien, entonces vamos a escuchar aquí a Shalom. Yo también le invito a todos los jóvenes a ser parte de esto, yo sé que quizás de repente si no tuvieron una experiencia antes de no saben cómo hacer, van a poner de repente esa como excusa, pero tienen que recordar que así como a ustedes les llega más a veces que un joven les hable, entonces por ese motivo salgan ustedes, anímense a hablar de la forma que ustedes hablan, con un lenguaje juvenil, con un lenguaje joven, con un lenguaje así bien vivo y que va a arrastrar a otros jóvenes también a seguir, a acercarse a la iglesia y también va a acercarle a las personas adultas, porque cómo les gusta a los adultos ver a un joven comprometido, entonces te invito a que salgas con una sonrisa, con esa alegría de tenerle a Cristo en tu corazón, a ser parte y llevar a cabo como cabeza los encuentros de Navidad en familia. Bueno, qué bien, gracias. Y vos, Fray, vos qué año de seminario estás? Quinto. Ya, no te aplazaste nada. No, no me aplazaste. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Bueno, muy bien. Y qué más nos haces a los jóvenes y a los papás también que están por ahí mirando. Que vayan descubriendo lo lindo que es reunirse en todo el vecindario, reunirse en toda la comunidad, a compartir, a reflexionar y sobre todo a preparar el corazón para la Navidad. Van a ver que van a enriquecer, enriquecerse muchísimo, van a llenar su corazón con esta experiencia y que les va a ayudar muchísimo. Bueno, y aquí nuestra amiga, vos sos? Erika. Bueno, me dirijo a los jóvenes y les invito para que ustedes también formen parte de esto, de este gran proyecto que es la Navidad en familia. Estamos en nuestro año. Tenemos que disfrutar al máximo y exprimir al máximo esto que el Papa mismo nos dejó, ¿verdad? Y en este año que es para dar mucho fruto, que se animen a ser parte de la Navidad en familia para que de esa manera podamos dar fruto. Ya nos unimos a Cristo Jesús, ya nos abrazamos a Él y ahora lo único que nos falta es dar fruto. Y la Navidad en familia es un camino súper bueno, muy accesible también para que nosotros podamos dar fruto y llegar a otros jóvenes que tal vez piensan que la iglesia es aburrida, que la iglesia es todo el día solamente rezar el rosario, pero que los jóvenes, nosotros, podamos darle ese toque diferente a la Navidad en familia, con nuestra alegría, con nuestro carisma y aportando algo más. Bien sabemos que en los jóvenes siempre hay nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, a los adultos también a que le den pase a los jóvenes para que ellos sean los protagonistas, los verdaderos protagonistas de esta Navidad. Muy bien, gracias Erika. Y vos Nelson. Me tomo este tema del cuarto de encuentro de Navidad en familia que dice, el talento del joven para la fortaleza y revitalización de la iglesia. Nosotros los jóvenes somos muy talentosos, estamos ahí para hacer hasta memes, para viralizar todo y qué bueno es que podamos participar más en nuestra iglesia, en poder viralizar esto, verdad, la Navidad en familia, que podamos vivirlo y que no nos estemos preocupando tanto ahí en nuestro Instagram, qué es lo que vamos a alzar, la foto, no. Vamos a dejar de un lado nuestro teléfono, vamos a disfrutar de nuestra familia, vamos a escuchar más y hacerle caso también a papá y a mamá. Y poder alzar también con Instagram cuando está en Navidad en familia. Sí, exactamente. La con el niñito Jesús ahí. Y eso es justamente para viralizar. O cuando está celebrando ahí, ¿verdad? Exactamente. Te dictadura. Muy bien, Nelson. Muchas gracias. Bueno, y ahora Cindy. Y que aprovechemos estos encuentros para llegar a cada persona, llegar con el mensaje de Jesucristo a las casas y poder motivarla a que quieran vivir su fe en comunidad, que se acerquen a otra vez a las iglesias, todas esas personas que tuvieron tiempo ya, que cuentan ellos sus realidades, que estuvieron tiempo sin ir a misa, sin asistir a la iglesia. Entonces, por este encuentro con Jesucristo, por medio de la palabra, podamos motivarle que es necesaria vivir nuestra fe en comunidad. ¡Qué lindo, Cindy! Ya como una religiosa, ya me predicaba a mí, ya me convertí todo. Bueno, espectacular. Les felicito, queridos jóvenes. Bueno, nosotros así nos vamos despidiendo, pero sin antes ya sabemos leer la palabra de Dios como siempre. Y con esto queremos concluir con este mensaje tan importante que el Señor deja en nuestro corazón y en nuestra vida. En esta oportunidad tomamos el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 2, cuando comienza justamente después del nacimiento del niño, en el pesebre. Pero para nosotros hoy el pesebre es nuestro propio corazón, es donde Dios quiere nacer. Cuando nació Jesús en Belén de Judá, bajo el reino de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y bueno, esta partecita nos hace recordar sobre todo, y queremos subrayar, esta visita que hacen los magos que vienen desde el Oriente. Sabemos que el Oriente significaba en ese momento la sabiduría, lo máximo para el pueblo de Israel también. Desde el Oriente siempre viene la sabiduría. Y son los sabios los que vienen y se arrodillan ante este niño que ha nacido. Un error garrafal, podemos decir, que ellos cometen es que ellos van a buscar, ¿dónde? A este niño, al hijo del rey, ¿dónde tiene que nacer? En el palacio. Justamente van a buscarlo ahí. Pero sin embargo, no lo encuentran en ese lugar. ¿Lo encuentran dónde? Lo encuentran en el pesebre, es decir, la humildad. Es decir, lo sencillo. Y es esta la propuesta del Señor para cada uno de nosotros. En lo sencillo, en lo pequeño, en lo humilde, es allí donde el Señor una vez más se va a manifestar en nuestra vida. Les auguramos Feliz Navidad también y preparar el corazón para que Jesús pueda nacer en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra propia vida. Y así entonces nos despedimos con la bendición que el Señor quiere dejar para cada uno de nosotros, para nuestro pueblo, para nuestra nación también. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que el Señor les bendiga a todos y hasta el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por Con los auspicios de Y que están listos de Gracias por ver el video.